Gracias. Donde el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Concuró a la luna Hasta el amanecer Híjole, la brincaste, no sé qué hiciste. Discúlpeme el auditorio que está del otro lado. De verdad, me da mucha pena. Sí, por favor. Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Concuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que quien su hijo mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encontrarás querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño albino De luna Maldita su estampa Es hijo de un payo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encontrarás querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse Deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte Y de muerte Él la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y ahí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encontrarás querer Que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Para hacerle una cuna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Una cuna Una cuna Una cuna ¿Se escucha por allá Extraordinarios diseñadores? Pero desafortunadamente Está pasando Una situación La moda Y en sí Muchas cosas De nuestro país Han perdido mucha fuerza Se tiene que retomar Ese auge De nuestra moda mexicana Que es de México Para el mundo Literalmente Porque tenemos Mucha riqueza Tenemos una gran cultura En nuestro país Grandes culturas Porque tenemos Una diversidad De culturas Prehispánicas ¿Sí? Y quiero decirles Que Mucho de esto Se plasma En los diseños Mexicanos Pero Falta fuerza Y apoyo En la moda mexicana Hace muchos años Hubo Bueno O sea Un gran apoyo Hasta por parte De la Secretaría De Turismo ¿Sí? Que hoy Es muy importante Que otra vez Se haga todo eso Se Enriquezca Haya Un 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 apoyo Hasta Incluso De parte del gobierno A mi modo de ver ¿Sí? Para todos estos Talentos maravillosos ¿Sí? Como diseñadores Hacer concursos De estos ¿Sí? Y que Esto Traspase Las fronteras A otros Continentes Porque Es lo que Se debe de hacer Se ha pagado Mucho La moda En México Es más Quiero decirte Que Ya no hay La cantidad De desfilos Que antes había ¿Sí? Y se necesita Con urgencia ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Del gobierno? Que no hay El impulso No hay No hay el impulso Por parte del gobierno Que es una cosa ¿Sí? Y aparte Los mismos Fabricantes O empresarios Y diseñadores Tienen que crear Estrategias nuevas Y otra vez Pues meterle O sea Si tú Obviamente Le 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 metes A tu proyecto Le inviertes A tu proyecto Mejor dicho Obviamente Vas a tener Grandes resultados Pero si hay Mediocridad En esa parte De que no Le pones Todo el empeño Y todos los Ingredientes Adecuados Pues va a ser Pobre el resultado Que es lo que Está pasando ¿Sí? Yo tengo muchos Años en esto ¿Sí? Y obviamente Es lo que Lo que visualizo Y va a ser Muy importante Que otra vez El gobierno Y la Secretaría De Turismo Como en antaño Vuelva a hacer Mancuerna Con los grandes Diseñadores De México Porque también Este tipo De De otorgar Ese apoyo También El diseñador Se lo tiene que ganar Porque no es Para cualquiera O sea No es así como O sea Tiene que Haber concursos ¿Sí? Porque Qué buenos diseños Exactamente Que haya De verdad Creatividad Que haya talento Que haya dedicación Y que haya compromiso ¿Sí? Porque que se vea Y que se refleje La pasión De hacer De crear Y obviamente De que se haga Un trabajo En conjunto Y haya grandes resultados Para ellos Y para nosotros Como país Y para las modelos Y para todo el mundo Y fluya Hasta en beneficio De costureras Este De maquiladores Que haya trabajo Para la gente De nuestro país Para economía En general Sí, exactamente Y el diseño mexicano Son maravillosos O sea Tenemos de verdad Gente maravillosa Con magia en las manos Para crear Para diseñar En su mente Para Mucha magia Para crear Grandes cosas De verdad Por eso Hemos llegado A traspasar fronteras En todas las cosas Que tienen Que conllevan Con el arte En México Hay mucha riqueza De talento En diversos Este Factores Sí Pero en su alta Impulso también Y también es como Muy mal pagado ¿No? O sea Por ejemplo Hay personas Que se dedican A esto De la moda Y terminan Te voy a decir Hay gente Que Pero Que terminan ¿Qué perdón? Como cosiendo O así Ellos mismos O sea Que Igual y como El impulso De lo que hablábamos No es El necesario Por parte de las escuelas Del gobierno Que no hay esa Sí Tiene que haber Apoyo e impulso Para que esto Se vuelva Vuelva a tener Una contención real Más pareja ¿Sí? Que no nada más sea Pues De algunos sectores ¿No? Porque hay gente Que es maravillosamente Talentosa Pero no tiene Las cuestiones económicas El apoyo Y ahí es donde Entra el gobierno ¿No? Claro Algo muy importante Carmen También que platicamos Hace un momento Bueno que tiene que ver Con tus proyectos 2018 Y que es algo Que me encanta Porque bueno Tú estás ahora Desempeñándote Como conferencista Y algo muy importante Que me llama la atención Hablas sobre El empoderamiento De la mujer Ay Eso me encanta Hermosa Platicamos sobre esto Sí Es algo muy padre Bueno Ustedes recordarán Cómo me vi un día Literal Ebria Sola Devastada Aniquilada Sí De verdad Ni yo daba Dos centavos Por mí Fíjate qué fuerte Lo que les estoy diciendo A todas las comadres Entonces De verdad Rescatarme Rescatar mi esencia Mi magia Las virtudes Que Dios me dio Al nacer Como a cualquiera De nosotros Que estamos aquí Y del mundo Fue una tarea Ardua Y por eso Me metí a estudiar Todo lo que es El comportamiento humano Y todo lo que les comenté Hace rato Por hoy Yo doy conferencias Y hago unos cursos De modelaje Proyección Y empoderamiento Porque esto Es un trabajo No nada más externo Es de adentro Hacia afuera Tú reflejas Lo que eres Por dentro Obviamente hoy Otra vez Soy La campusano Fuerte Poderosa Auténtica ¿Sabes qué? Con ese espíritu De lucha Pero con la magia De la sonrisa Del optimismo De la esperanza De todas esas cosas Que recuperé Que es parte De la magia Del ser humano Tiré La basura Que me estorbaba Que era un costal De piedras horrible Las culpas También Y entonces Hacemos un trabajo Doy unos cursos Intensivos Que son De varias horas Pero tienen Mucho resultado Cuando son en grupo Cuando son personalizados Obviamente Me permite Trabajar De forma individual A más profundidad Y también Les toca Quizá llorar Un poco Para sacar Porque Trabajo mucho La parte interna Digo Soy como un coach De vida Y entiendo perfectamente Al ser humano La parte sensible Que es lo más importante Que te escuchen Que te respeten Y que te den Una consejería sana Que es lo que hago Y lo importante Aquí es Utilizar el ingrediente Más mágico Que es el amor Y el respeto Y ese empoderamiento Para rescatar al ser humano Todo se puede Si yo Si yo salí de esas tinieblas Cualquiera Cualquiera podemos salir Cualquiera podemos salir He dado conferencias En los reclusorios Que por cierto Yo le mando Abrazos y besos Al maestro Carlos Samudio Grave De allá De los reclusorios De Guadalajara Que me permitió La entrada a Puente Grande A las reclusas A su esposa Maravillosa Y a toda la gente Hermosa Que de verdad Hicimos un gran equipo Para llevar todo este Empoderamiento Y un granito de esperanza A todas esas mujeres Es súper increíble Las cosas así como Tú ahorita Que tú mencionas Que pasaste por todo eso Y que ahorita Tú también Tienes el deseo De poder ayudar A los demás Y de dar este tipo De conferencias Para ayudar a estas personas Y estoy trabajando También con la gente Con discapacidad Así O capacidades diferentes Entonces acabo de hacer Un desfile maravilloso De verdad Muy emotivo En la Ciudad de México Con personas Con discapacidades diferentes Y fue extraordinario De verdad Extraordinario Personitas Hasta en sillas de ruedas Hasta tú las llevabas Sí, maravillosa Estuvo muy muy lindo Y ahora en día Tú qué le dirías A la cama Ay, que lo que tengo ahora No lo cambiaría Por una gota de alcohol Ni un gramo de locura Por nada del mundo Ahora que he recuperado Mi sonrisa Y todo lo que tengo El amor de mis hijas El respeto Otra vez Otra vez de mí misma Hacia mí Este De la gente Perdón Así que también La gente Como que se le mueve el piso Y ya eres No eres la campo Eres la teporocha O no sé Que la borracha Perdón Sí me fue Sí me fue Es que te tenemos Hable y hable Y no le damos ni agua No le damos ni agua Perdón Entonces quiero decirles Para que la gente Se dé cuenta Que es en vivo Que no está grabado Perdón Sí Fíjense Todo esto tan duro Obviamente Te hace ser Mejor ser humano Porque Vives las cuestiones Más sensibles Más sublimes También pasas Por humillaciones Terribles Eres Te conviertes En un ser Muy vulnerable Que puede estar Al acecho De cualquier Persona Que pueda Pretender Abusar de ti Y efectivamente Así lo estuve Entonces Por hoy Por nada del mundo Permito Que nadie Me falte Al respeto Y la primera Que no se falte Al respeto Soy yo Pongo límites A la gente Porque te quieres Mucho Claro Yo me quiero Me cuido Exactamente Más que nunca Me defiendo Me protejo Y yo le agradezco A toda la gente De los medios De comunicación Como ustedes Ese 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 Valorar Toda esa Lucha Y todo Ese Renacer De mi Persona Porque he Dignificado Nuevamente Mi vida Y eso es Lo que enseño Que las Mujeres Tanto como Los hombres Sean dignos Sean de la Comunidad LGBTI Que yo amo Sean Heteros Sean Mujeres Que han tenido Problemas De adicción Como los Míos Que sean Adictas De buró Todo Se puede Arreglar Todo Resurgiste Como el Así es Pero solas No pueden Yo por eso Quieren Cualquier Cosa Con Carmen Campuzano Comuníquense Al 55 30 53 33 37 O escriban A Carmen Campuzano Recuerden Que Campuzano Es con UZ Oficial Carmen Campuzano Oficial Arroba Gmail Punto Com O mándenme Un inbox A la página Arroba La guión Bajo Campu Este Si quieren Mandarme Algún mensaje Por Instagram Carmen Campuzano Oficial Y creo Que es Todo Excelente Que maravilla De lo que De lo que Hablas Y de lo que De lo que Eres Que volviste A hacer Tú Verdad Que Es Realmente De reconocerse Y para las Personas También Que Que juzgan Y que No se ponen También en los Zapatos De alguien Que Que pasa Circunstancias Parecidas O cualquier Otro problema Pero 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 tú Tuviste La fuerza Y sacaste De lo que Estás Hecha Para volver A salir Adelante Si Y No lo Hice Sola Hubo Gente Maravillosa Como Jonathan Mi amigo Que Es mi Mejor amigo Y Obviamente Algunas personas De mi familia Mis hijas En especial Amigos Maravillosos Que Que Me ayudaron Si Y que me echaban Porras Y que tú Puedes Y tú Puedes Este Y mira Hasta que lo logré Yo nunca perdí La esperanza Y vaya Que me dio Unos buenos Catorrazos Sabrosos Pero Había Había Muchas cosas Que pasaban Y decían Otra vez Cada vez Cuando pasaban Este Situaciones ¿Qué no haría? Pues Pues Romper La armonía Que tengo No lo No lo haría Porque Todo eso Te vuelve A crear Culpas Este Y Entrar A otro Infierno No No volvería A consumir Eso sí No Siempre Para adelante Sí Sí Por supuesto Pues hermosa Modelo DJ Actriz Cantante Es Carmen Campuzano Que estamos muy contentos De que está aquí En la cama DJ Campuz Bueno Mañana Va a estar en W Club Sí Mañana Chicos de Guanajuato Láncense a W Club Mañana Para que la Escuchemos Exactamente Y bailemos Con ella Y hoy Y hoy Nos vamos A Guahuanco Y hoy Nos vamos A Guahuanco Sí Ya estén al pendiente Este Bueno hay gente Que me contacta Para las conferencias En sus Colegios Escuelas Centros de recuperación Este O si usted O si usted En casa Tiene también Una persona Que requiere ayuda Comuníquense con Carmen Campuzano De verdad Así es Sí Excelente Carmen Bueno pues Se nos está acabando El tiempo Nosotros queremos Platicar toda la noche Contigo Pero se nos está terminando Desde que uno Nos está haciendo gestos Esto Esto lo tenemos que repetir Yo le agradezco Porque si nos Nos volamos la barda Con el tiempo Pero amorosos Gracias Una noche maravillosa Y bueno rápidamente Fabián del centro Dice Felicidades Carmen Campuzano Por tu gran trayectoria De modelaje Como cantante Eres la mejor Y un anónimo No sé quién es Soy uno de tus alumnos Que tengas muchos éxitos más No sé quién es Ay quiero decirles Que yo le mando Un beso grande En principio A mis hijas Y a Javi Arroyo Mi amigo querido Del alma Mi ahijado Este Javi Arroyo Es un extraordinario Modelo que hoy Ya es de talla internacional Porque en noviembre De verdad Hizo mucha magia Justamente en Italia Donde es Pues un lugar De los principales Del mundo En la moda Y fue a hacer un papel Muy digno Como modelo El más maravilloso Y por eso Le acaban de entregar La luminaria de oro En Plaza de las Estrellas Así que Javi Arroyo Le mando todo mi cariño Sí aplausos Porque De hecho aquí Guapísimo Disciplinado Gran muchacho Con un Porvenir maravilloso Poderoso Aquí este Armando Hurtado Te decía Gran programa De nuestra casa TV Guanajuato Y con la bellísima Carmen Campuzano Dígale que invite A Javi Arroyo Sí Y Saludos a la hermosa Carmen Campuzano De Armando Hurtado Yo también les mando Todo mi cariño A todas las personas Que han estado ahí Pendientes Que nos han mandado Pues mensajitos Con todo el cariño Gracias de verdad Pues yo se los regreso Con muchas bendiciones Para todos ustedes A través de la pantalla Y a todos ustedes Que me invitaron Maravilloso Gracias Es la primera Pero no es la otra No, no, no Que sea la primera De muchas Sí, sí, sí Decretado Para que así se haga Carmen de verdad Muchísimas gracias Nuevamente Guapísima Te deseamos El mayor de los éxitos Que continúen Todos esos éxitos Entre cintas facetas De tu trayectoria artística Gracias mi corazón Qué bonita sonrisa De verdad tienes Muchas gracias Muchas gracias Y todos muy lindos Millarita linda Gracias Pues para mí Es un placer Un honor Que estés aquí Y pues también Le doy las gracias A mis compañeros Este A Pausto A Karina A David Y este Porque sin ellos Y la gente Que se puso Este Para apoyarnos Sin ellos Este Nuestra amiguita Carmen No hubiera podido Haber estado aquí Pero Mira Somos un gran equipo Todos nos apoyamos Y Pues las cosas Siempre he dicho Cuando las cosas Se van a dar Se van a dar Así es Estoy de acuerdo Cuando te toca Te toca Cuando no te toca No te toca Tenemos bastantes Shorecitos Jopper y todo Ropa fresca Muchísimos modelos Así es que tienen que De verdad Ir a visitarnos Y pues para que se compren ¿Vas a abrir mañana? Sí, mañana por ahí Vamos a estar Para que si se va a ir Y vayan a comprarse Por supuesto Pues nuevamente Bueno También agradecer Por supuesto Yarita Eric Karina Hermana La vida Amor Muchas gracias Y por supuesto Carmen Mil gracias Mil gracias Gracias Al ingeniero de sonido Gracias Desde la cabina Y el productor De ese programa Mucho cariño Gracias A Pacien A Magui A la chica Que nos abre la puerta Magui también Magui Que siempre nos apoya Muchas gracias Y recuerden Próximo jueves 23 horas Aquí en TV Libertad Canal 26 En La Cama Donde todo sucede Todo sucede La Campu DJ Campu A ver Piche Otra vez Todos juntos Como chicos y chicas La saga Más de mil años Muchas más Yo no sé Si tenga amor En la chica Y 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 en la chica ¡Suscríbete!